Chena, habrá los ojos. En esta vida nadie hace nada sin algo a cambio. Ningún sacrificio es demasiado cuando la dicha es buena. Yo todavía conozco gente buena que es capaz de hacer cosas de buena fe sin estar esperando nada a cambio. Oh, oh, it's great to be here again. Si usted no sabe ni distinguir entre un papel pergamino y un papel periódico, le aclaro que yo soy artista, no plageadora. Ustedes pretenden que yo salga con Marta, ¿verdad? Recuerde, su cita es con la pensión. Por su Teletica.